En mi época nuestra música era mejor No como esta basura que escuchan los jóvenes Esto suena caca A mí me suena diarrea ¿Qué tiene de bueno? Un ratificante ahí cagando Escúchenlo, escúchenlo Mili colorado, es el lugar para vivir Estado nuevo, comienzo para ti La vida solo puede ser mejor Porque se... ¡Levanten los brazos! ¡Sí! No soy el pobre de la escuela 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 No soy el pobre de la escuela No soy el supercambio de la escuela ¡Sí!